Pero vamos a compartir con ustedes el resumen de la semana política para que ustedes disfruten ahí cada uno de sus eventos y sus partidos. Vamos a ver si ustedes lo ponen por ahí. ¡Volveremos, volveremos! ¡Volveremos, volveremos! Hoy está claro que el pueblo dominicano cierra filas con la fuerza del pueblo. Al finalizar mis palabras, que levanten todos su mano derecha y que hagamos un juramento en memoria del maestro insigne de la República Dominicana y de América Latina, el maestro Juan Bosch, de que nosotros, en la fuerza del pueblo, siempre lucharemos por la democracia, por la libertad, por la justicia social, por el progreso, por la prosperidad, por el bienestar. Y lo haremos con honorabilidad, con transparencia y siempre con la verdad. Si así lo hiciéramos, que el pueblo dominicano, que Dios sobre todo, nos acoja como dignos hijos de la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la fuerza del pueblo, ¡vencharemos!